GERAL Yeah, 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 yeah Guardia en ese yerai Reinaldo, Reinaldo Huaco Protochum Dice a tu mamá Que se esté tranquila Ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco tu cara es peligro Ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco tu cara es peligro Pa' el cine sí, pa' la disco no, no que el de tu cumpleaños tu mamá te paseó Y a la disco te llevo y al baño ella fue y ella me guayó y me pegó a la pared Pa' el cine sí, pa' la disco no, no que el de tu cumpleaños tu mamá te paseó Y a la disco te llevo y al baño ella fue y ella me guayó y me pegó a la pared Ella a mí me pegó a la pared, ella a mí me pegó a la pared Ella a mí me pegó a la pared, ella a mí me pegó a la pared, ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco tu cara es peligro Ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco tu cara es peligro Si ella dice que corre el peligro, es porque ha probado, no provoca, perreado, así invítala a la disco Que ella misma pruebe del bizcocho No la voz que llora, le gustó señora, le gustó como el guayo, la enamora, besito en el cuello, besito en la boca, era la provoca, while you're next loud, vuelve loca Ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco tu cara es peligro Ella a mí me dice que en la disco, ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco tu cara es peligro Ella a mí me gusta que en la disco, ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar en la disco Ay...